¡Sálvalo, Señora del Rosario! Queremos el pañuelo pa' tu llanto, que tu ilumines nuestros pasos, no te caes en el pecado. ¡Gloria a ti, Señora de los Cielos! ¡Gloria a ti, Señora de San Pablo! ¡Madre de nuestro bendito! ¡Divina fuente lenta, de dulzura y amor! ¡Gloria a ti, Señora de los Cielos! ¡Gloria a ti, Señora de San Pablo! ¡Gloria a ti, Señora de los Cielos! 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 ¡Gloria a ti, Señora de los Ciel ¡Gracias! 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 Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Gracias! 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 VerónCome Mindigas, Esp creature de Déjunto y Sagradio de la Santísima Trinidad! Virgen conquistada sin mancha de pecado original, Dios te salve Reino y Madre de Mányl y Cope, Vida, Doubura, y Esperanza Nuestra. ¡Gracias! Dios te salve a ti, amámos los desternados y se botellas. Así suspiramos viviendo y orando en este Valle de Caribe. Eko, Señora Abogada Nuestra, встречa a los otros ojos misericordiosos. Y después de ser el cierre, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o demente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que estemos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, oye en nosotros. Cristo, escúchame. Padre Celestial, que eres Dios. Hijo Redentor del Mundo, que eres Dios. Espíritu Santo, que eres Dios. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Santa María. Santa Madre de Dios. Madre de Jesucristo. Madre de la Iglesia. Madre de la Divina Gracia. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Intacta. Madre Sin Mancha. Madre Inmaculada. Madre Amable. Madre Amable. Madre Admirable. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Madre del Creador. 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 Madre del C elección, vaso precioso de la gracia, vaso de verdadera devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los abrigidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin la culpa original, reina del Santísimo Rosario, reina de la familia, reina de la paz, reina de la orden franciscana, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, óyenos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, con estrés y las oraciones que te dijimos en nuestras necesidades, antes que equilibranos de todos los peligros, ó Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, quien causa tanta alegría, que viva la concepción de María. Que ha venido a América, que ha venido a América, ya 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 ha venido dentro de una blanca luz. Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal. Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal. Es María la Blanca Maloma, es María la Blanca Maloma. Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz. Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido a América a traer la paz. Saludando a tu belleza, en tu reino de felicidad. Saludando a tu belleza, en tu reino de felicidad. Saludando a tu belleza, en tu reino de felicidad. Saludando a tu belleza, en tu reino de felicidad. Saludando a tu belleza, en tu reino de felicidad. Saludando a tu belleza, en tu reino de felicidad. Saludando a tu belleza, en tu reino de felicidad. Amén. 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 Todas mis cerdas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúceme, Señor, por tu camino. Si voy en alas de la aurora y me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Cali, Señor, por tu camino. Hacamos le caso al Señor que nos dice no endurezcan su corazón. Amén. 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 Palabra escuchada por todos aquellos que le seguían Hambrientos y sedientos de ella Jesucristo llegaba con su palabra a sus mentes y a sus corazones Le llevaba la luz de reflexión en la vida Para el cumplimiento de los mandatos del Señor Para que comprendiendo el significado de esa palabra que le daba Pudieran quedar iluminados y pudieran comprender el significado de su presencia entre ellos Jesucristo está cumpliendo la misión de su Padre Anda evangelizando, anda predicando el reino del Padre Anda recogiendo a todos aquellos en un rebaño donde preside el Padre suyo Jesucristo nuestro Señor anda de lugar en lugar Y toda la gente está pendiente de Él, pendiente de su palabra Pero al mismo tiempo Él realiza, portanto, realiza prodigios Grandes milagros como son la conversión de los pecadores mediante su palabra Y también curando toda clase de enfermedades Todos esos milagros que la gente contemplaba Sabían que provenían no de un profeta como se solía decir Sino del Hijo de Dios El Hijo de Dios Jesucristo nuestro Señor andaba curando toda clase de enfermedades Y por ello hacía milagros Toda la gente comprendía eso Que eran cosas maravillosas las que hacían Por eso la gente no solamente le aplaudía Sino que le gritaba Un profeta está en medio de nosotros Todo lo hace bien Hace oír a los sordos Hablar a los nudos Y también caminar a los paralíticos Levanta a los enfermos Resulta a los muertos Todas estas cosas maravillosas Hacían que el pueblo Acudiera con más fervor en torno al Señor Y siguiera sus pasos Por esos caminos del caminado Por eso Jesucristo nuestro Señor Cuando contempla esas ciudades Que habían abandonado a Dios nuestro Señor Esas ciudades que se habían dedicado a la idolatría Esas ciudades que no reconocían a Dios como su verdadero Dios Entonces él grita Hay de ti Hay de ti Porque si los territorios De Tiro y de Sidón Hubieran presenciado Todos los prodillos que ustedes han presenciado Estarían De rodillas Haciendo penitencia Incubiertas de Sayán Y de Ceniza Por eso el juicio será menos riguroso Para esas ciudades Que para Por eso será menos riguroso El juicio para esas ciudades Antes que ustedes Por eso Hay que levantar los ojos al cielo Y hay que Reconocerse Pecador Para que de esa manera Haciendo penitencia Poder obtener la salvación La Santísima Virgen María Consciente De esta evangelización De su hijo Y consciente también De la evangelización Que la iglesia Fundada por su hijo Ha dejado En la iglesia Consciente De la evangelización De la iglesia En la actualidad Ella asiste Como todo el tiempo Lo ha asistido A su iglesia Acompañando A los que evangelizan Para que se riegue Por todas partes La semilla Del evangelio Para que se riegue En todos los pueblos Esos portentos O milagros Que la gente Llena de fervor Llena de fe Pide al Señor Y son muchas Las personas Que reciben Los milagros Los milagros A través de la intercesión De la Virgen María Son los portentos mismos Que Jesucristo Realizaba Durante su misión Cuando Él andaba En su vida pública De manera que La Santísima Virgen María También Al acompañar A los misioneros Al acompañar A los evangelizadores En el momento actual Está también Provocando Esa conversión De los pecadores Está provocando Ese acercamiento De los alejados De la iglesia Para que Acudiendo a ella Puedan encontrar En la iglesia Todos los beneficios Dados por el Señor Como es la palabra Que se predica Meditándole en ella Como es El rezo del Santo Rosario La devoción Grande Que la iglesia Ha propagado Y que los santos Los han También Inculcado En la conciencia De las personas Todos los santos Han rezado El Santo Rosario San Francisco San Francisco Santo Domingo El Santo Padre Juan Pablo II Que recorrió Todo el mundo Él También Rezaba Constantemente El Santo Rosario Gran devoción El rezo El rezo del Santo Rosario Y que bien Y que bien Lo que se está haciendo En esta ciudad de Estelín Cuando la imagen De la Virgen María de Rosario Recorre Las calles De los Rosario Viene meditando En la Santa Palabra de Dios Y en los misterios Mismos Del Señor Y luego Con la presencia De la Virgen María Que solamente Bendiciones Acarrea Para todos Los que tienen fe Para todos Los que aman Al Señor Que hará bendita La ciudad de Estelín Con el recorrido De la imagen De su madre Que hará bendita La calle de Estelín Que hará bendita La población Que harán benditos Los hijos De este pueblo Que caminan Detrás de la Virgen En torno En la Virgen Delante de la Virgen Rezando El Santo Rosario Que devoción Más grande Y que bendición Más grande La que reciben Los pueblos Que no tienen fe Que devoción Más grande Y que bendición Más grande Cuando acuden Todas las personas Y rezan El Santo Rosario Por las calles Por las ermitas Por la catedral Por el templo Que hermoso Que Jesús Entonces Que el Señor Nos bendiga A todos En este día En esta tarde Y le damos Gracias al Señor Por la visita De su Madre Santísima A este lugar Aquí Le damos las gracias Para su visita Y también Y también Le manifestamos Que le queremos Que le amamos Y que estamos Con ella Todo el tiempo Rezando también Todos nosotros El Santo Rosario Porque sabemos Porque sabemos Que con la fe En la Virgen María Con la fe En el Señor Y practicando Nuestra fe Con el rezo Del Santo Rosario Vamos a conseguir Nuestra salvación Que el Señor Nos ayude Porque el nombre Que el nombre Es más que del Padre Que el nombre Era una mujer sencilla, a Dios ella fue sumisa, vivió para él siempre rendida Bendita entre las mujeres, su ejemplo será por siempre Bendito es el fruto de su vientre, al hallar gracia ante Dios Ella dijo en su corazón Enrandece alma mía a mi Dios y mi Salvador Pues su gracia y misericordia son de generación El ángel de Dios le dijo, no temas Él te ha escogido Y a ti su favor ha conseguido Tu hijo será embestido, de gloria y poder divino Y pronto será en ti concebido Al hallar gracia ante Dios Ella dijo en su corazón